Juanito, cabrón que viniste, güey, porque te dejaron dinero, güey. Eh, sí, ya, anda. ¿Te dijeron? Ay, qué pena. Mira, léelo, por favor, güey. A ver. ¿Quién te lo dejó? Anda, la truquera. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Ruiz. Simón, se llama Nelly. Ruiz, la truquera, güey. Es de Amarillo, Texas, güey. Vino a saludarte, a dejarte feria, güey. Al 100, Juanito. Y gracias, la verdad. Chingo de dinero te dejan, güey. ¿Qué haces con tanto dinero? Pues no sé. Ahórralo, no lo gastes. Bueno. Anda al 100 el Juanito. Le vinieron a dejar 200 barros y ya se anda gastando todo el dinero. Vámonos. ¿No, no, Juanito? No sé, ¿para qué es? ¿Queso? ¿Qué vas a llevar? ¿Jamón? ¿Salchichón? Ah, ¿qué me recomiendas? ¿Jamón o salchichón? Las dos cosas. Las dos, güey. Pues tienes para un chingo de feria. Bueno. Para que le mezclen a los huevos jamón y salchichón, güey. Luego te llevas un pan blanco y te haces una torta de huevo. Una torta. O unos burritos, güey, de huevo, como la otra vez. Una hamburguesa. Pero ahora sí en un sartén, güey, no en un pinche recogedor. Bueno, sí, ahí tengo un sartén, güey. Gracias, güey. Ahora, pues. Si no, ahí tengo otro sartén y te lo doy, güey. No, gracias, canalito. Entonces, Juanito ya se gastó 103, güey. ¿Te quedan 97, Juanito, güey? No habrá pampaya y nadie. Así que te quedan 97. Mañana vienes para más mandado, güey. O no es cierto. ¿O quieres efectivo? Ah, no. Este, una... ¿Qué, güey? Una agua grande. ¿Una qué? Un agua. Un agua grande. Arre, Simón. De 34. Te van a quedar 63.